Porque ahora, señores, vamos a hablar de algo sumamente importante. Y por supuesto, cuando hablamos de salud, hablamos de Santa Natura. Señores, si desean fortalecer la salud de su corazón y mente, hoy nuestros amigos de Santa Natura nos enseñarán a preparar un batido sorprendente y delicioso con pepas de zapallo que nos ayudará a mantener joven nuestro cerebro. Vamos a ver, como siempre, qué nos trae nuestra queridísima Janet Emanuel. Adelante. Esta maravilla se llama zapallo. El zapallo es buenísimo para la piel, para la vista, pero las pepas de zapallo son una maravilla porque tienen magnesio, tienen vitamina E. Es decir, mantienen joven nuestro cerebro. Esta maravilla la puse a remojar hace un día y medio. Y vamos a hacer un jugo. Que tiene pepas de zapallo. Dátiles que son dulces y que también son increíblemente buenas para el cerebro. Y nuestra maquita, la maquita del Perú. Con esta misma agua, ahí está. Le voy a echar unos cinco o seis dátiles. Voy a licuar esto bien. Ahora sí le agrego mi maquita, una cucharada al ras bondadosa. Una vez que hemos licuado bien la maca, bien las pepas de calabaza, bien los dátiles, vamos a colar. Te voy a echar, por supuesto, nuestro colágeno maravilloso. Colágeno plus maravilloso, porque al ser moradito, rejuvenece el cerebro. Me da juventud a mi cuerpo, a mi cabello, a mis uñas. Hacen que estén perfectos estados, mis articulaciones, tendones, huesos, porque ya necesitamos huesos fuertes. ¡Salud! ¡Chao, chao! Todos sabemos que el colágeno es indispensable para una buena salud. El colágeno tiene que estar en nuestra dieta diaria. Y si es el de Santa Natura, mucho mejor. Colágeno hidrolisado, para que el colágeno funcione, tiene que tener vitamina C. Y tenemos la más poderosa de todas las frutas con vitamina C, el camu camu. Nuestro colágeno tiene camu camu. Es efectivo y es bueno. En este pack, que es de belleza y de articulaciones, de huesos, de tendones y músculos fuertes, saludables, sin dolor, también estamos incluyendo Cartimix. Porque Cartimix es la mezcla perfecta de superalimentos para que nuestros huesos no se vean amenazados por la osteoporosis. Cartimix, fortalece las articulaciones y tiene componentes maravillosos. Contiene cartílago de tiburón, tiene cúrcuma desinflamante, guión, otro desinflamante más. Tiene magnesio para que se fijen todos los minerales naturales que consumimos. Tiene uña de gato, el mejor desinflamante natural del mundo. Y tiene maca para darte fuerza y energía. Pero tenemos regalos. Claro que sí tenemos regalos. Por la compra de este pack de vernos bien y sentirnos bien, te llevas un colágeno plus de regalo. Este es el momento. Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Pero tenemos más. Para las primeras 50 llamadas, en este momento llama, ahí están los teléfonos. Tenemos algo increíble. Nuestro ungüento natural. Frótate. Nuestro aceite esencial de eucalipto con extracto de árnica. Para que no nos duelan las articulaciones, para estar bien, vas a ver la diferencia. Llama en este momento. No pierdas la oportunidad porque estamos esperando tu llamada para atenderte como tú lo mereces. Porque tener Santa Natura en tu dieta diaria es salud, energía y vida.